Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar este libro, en realidad, este cuento, el libro, Esto es de Con Perros y Gatos, es bastante extenso, bastante largo, así que les pido que tengan paciencia. Pueden pausar en un momento, descansar, jugar, después volver a seguir escuchándolo, o pueden optar por leerlo solos, o bien leerla una parte yo, una parte un adulto, o ustedes, o comenzar ustedes y después seguir yo, o comenzar yo y después siguen ustedes. Igual se divide bastante, este cuento es bastante largo y se divide también. Comienza con una introducción, dice, a los que se aman no les gusta vivir separados demasiado tiempo, y sí, de pronto, por esas cosas de la vida, los que se aman se separan de una manera que parece ser para siempre, entonces los sueños y las fantasías les sirven de consuelo, o sea, cuando se separan, ¿no? Sueños en los que se ven juntos otra vez, porque están separados, fantasías que les renuevan la esperanza del recuerdo, y a veces tienen suerte, esas fantasías y esos sueños que podríamos considerar irrealizables, se convierten de pronto en realidad. Bien, dice que cuando alguien se separa de otra persona, la sueña, la piensa, tiene la fantasía de volver a verla, y bueno, a veces esa fantasía se hace realidad. Es la introducción a este cuento que se llama La luna que le ladraba al perro. Comienza de esta manera. Paciencia, porque esto puede durar muchos minutos. Si, repito, quieren pausar, pausen, y si no, tranqui, que lo lee algún adulto mejor que yo, seguramente. Los perros le ladran a la luna. Es lo que se dice, al menos hay dibujos y hasta fotos en los que se ve una luna grande y un perro o varios con la cabeza dirigida al cielo ladrándole. Ladrándole. Jamás vi un perro de carne y hueso ladrándole a la luna. Si, los vi ladrándole a los otros perros, a las personas, a los gatos, a los autos, a las sombras y a las pantallas de televisor. Pero a la luna, nunca. Tal vez porque vivo en la ciudad y aquí los perros viven como yo, encerrados en sus departamentos que, por estar algunos ubicados dentro en edificios altos y apiñados, apenas se dejan ver un pedacito de cielo o de luna. Lo mismo que apenas se deja ver el sol que por esos edificios. En los barrios suburbanos, los de casas bajas y con jardín, con cielo, como nosotros, sol y luna más a la vista, tampoco vi jamás ladrar un perro a la luna. Es de suponer que en el campo sí, porque en el campo lo que más se ve cuando uno mira para arriba es el cielo infinito. Hay una raza de perro justamente, el ladrador pampeano, que según afirman, pasa el día ladrando, ladra ininterrumpidamente y ladra a cualquier cosa, inclusive a la luna. Pero a ese tampoco lo vi ni lo conozco. Lo que sí conozco es la historia de un perro que vivió siempre en la ciudad y que por error un día se quedó a vivir en el campo. Un perro mimado, típico de departamento, con dueños que lo tuvieron desde cachorro y que los cuidaron y protegieron. Un matrimonio joven con una hija de unos 6 años, más o menos, muy alegre, muy buena, muy linda, muy cariñosa. Una nena que, como ya imaginarán, era la que más lo mimaba y acariciaba. Además, fue la que le había puesto el nombre, Bolita. Una vez esos dueños fueron en su auto a pasear por un campo. Querían ver de cerca el cielo. Los árboles, los arroyos, los pastizales, querían sentir el tibio y perfumado olor del campo. Querían respirar su aire incontaminado como es el aire del campo. Se detuvieron a la sombra de una arboleda y allí bajaron para hacer una caminata y saborear unos mates. Habían llevado al perro que bajó del auto, él, el perro bajó del auto con ellos y con ellos caminó y se puso a oler y a orinar en todos los árboles que encontró, revolcándose en la hierba, corriendo luego por ahí. Después de un par de horas, los dueños emprendieron el regreso. La niña, que había corrido todo el tiempo con su perrito, le pidió al papá que la levantara en brazos. En sus brazos se quedó dormida y siguió durmiendo en el auto mientras volvían a la ciudad. Cuando aquellos dueños estaban por llegar a la casa, con la hijita que ya se había despertado, se dieron cuenta de que se habían olvidado el perro. ¡Ay, Dios mío! A pesar de lo lejos que quedaba y aunque estaban anocheciendo, regresaron lo más rápido que pudieron a la arboleda donde estaban la tarde, donde habían pasado la tarde, por la que habían paseado, pero el perro no se lo vio. Lo buscaron con una linterna, lo llamaron, lo esperaron un largo rato. ¡Se ha perdido! Dijo la nena y lloró y lloró. Volvieron definitivamente a casa. Pensaron que a Bolita ya no lo verían más. Tenía razón la nena. Tal vez denombrado por ese mundo desconocido, Bolita, atraído por los cantos de aves que él no había escuchado nunca, por los olores que jamás había olido, por el paisaje que ni siquiera hubiera podido imaginar, por el largo horizonte al que no lograba acercarse, yendo de un lugar a otro, corriendo y caminando, al final se perdió. Eso sí, en medio de la noche que lo atrapó en la inmensidad del campo, tuvo la suerte de dar con un poblado, un poblado de pocas casas y con más perros que gente. Esos perros, aunque se mostraron agresivos, finalmente no lo atacaron ni lo echaron. Agachándose para pasar por un alambrado, entró en un parque, cuidado y florido, en cuya parte central había una casa iluminada en su interior. Desde ese interior llegaban voces, eran sus moradores, los dueños de la casa que sentados alrededor de una mesa cenaban. El olor de la cena provocó en el perro unas enormes ganas de comer. Estaba hambriento, pero agotado de tanto caminar. La casa tenía un alero. Bajo el alero se acostó el perro. Un techito, ¿no? Se quedó dormido enseguida, no en los brazos de nadie o en el asiento de un auto, sino echado sobre la tierra. Y a la mañana siguiente, tempranísimo, los dueños de esa casa se levantaron para trabajar. Coincidentemente, eran tres. Un hombre de unos 40 años, más o menos como yo, y una mujer que parecía de su misma edad y un adolescente. Hijo de esa mujer y de ese hombre, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Este hombre tiene 40 años, por Dios, entonces yo estoy muy bien. Vieron al perro echado bajo el alero, pero que estaba despierto, aunque sin saber en dónde se encontraban. Se miraron largamente. ¿De dónde salió este? Preguntó el adolescente, refiriéndose al perro. Vaya a saber, contestó la madre. Parece inteligente, dijo el padre. El muchacho estaba comiendo pan y le tiró en señal de que lo aceptaban. Unas miguitas amistosas. El perro devoró esas miguitas y a partir de ese hecho decidió quedarse en aquella casa. Sí, esas personas lo aceptaban. Él las aceptaba a ellas. El muchacho le puso un nuevo nombre. Ahora se llamaría Lobo. Bueno, acá hay una primera parte de la historia donde, bueno, perdemos a Bolita. La familia vuelve a la casa triste, pero Bolita, lamentablemente, o por suerte, no sé, recibe una nueva familia a quien le llaman ahora Lobo, ¿verdad? La cuestión es que nosotros debemos continuar con este cuento que dice así. Ya en el campo, la vida de los perros no es como en la ciudad. Allá los perros vagan de un lugar al otro con la libertad y la mayoría de ellos, cuando tienen dueños, tienen dueños a medias. O sea, dueños que a veces ni les dan de comer ni les dan de beber porque saben que los perros en el campo comen de lo que cazan o de las sobras que se encuentran y beben de los charcos. No significa que esos dueños a medias no los quieran, sino que no se preocupan tanto por ellos. Algunos restos les tirarán, llamarán al veterinario si se enferman, pero salvo que sean perros utilitarios, de esos que cazan o que son pastores o de pelea. Perros que prestan un servicio y no una simple compañía. En el campo se deja que se arreglen solos los perros. Serían como perros de la calle para nosotros. Los perros son como las personas, se acostumbran a todo. A Logo, porque ahora se llama Logo, el que se llamaba abuelita, le gusta la vida de campo y se adaptó. Se hizo amigo de otros perros y sobre todo de una perrita que, por vivir un par de kilómetros más allá, le daba placer visitar porque había que caminar mucho y de paso pasear, hurguetear y descubrir nuevas cosas. ¿Se acordaba de la ciudad de sus amos de entonces? Los perros tienen memoria, sueñan y recuerdan, lo digo yo, que sé mucho de perros. Logo, o bolita, como a la gente le guste, en el que está escuchando. Algo está más bolita, igual. Se convirtió en cazador. No era un cazador de raza, como puede ser un setter, no sé cómo se explica esto, como se dice esta en la raza de este perro, o un breton español, capaces de señalar una presa y que la toman con la boca sin lastimarla. No para comerla, sino para traerla y entregársela a sus dueños. Acá, lobo o bolita, él cazaba para comer, cuises, palomas, y fue una vez que andaban en busca de comida cuando descubrió la laguna. Era de mañana cuando la vio y quedó sorprendido, por no decir maravillado, al ver esa laguna. A mí me ocurrió lo mismo, cuando en un campo vi una extensa laguna por primera vez. Tanto le gustó que su paseo principal se convirtió en ir todos los días a la laguna, deseara cazar o no deseara. Descubrió que sus aguas eran celestes, verdosas o rosadas desde el alba hasta el atardecer, pero a la noche, si no se volvían negras del todo, se ponía azul oscuro. A la noche, la laguna se ponía más enigmática que de día, más misteriosa, como si estuviera encantada. Era por la luna, la luna que en la ciudad apenas se entreveía alguna vez y que aquí podía observarse en toda su plenitud. Una luna que flotaba en el agua, que bailaba en la laguna, que ondulaba alargadamente y achicándose, que brillaba con intensidad y que producía reflejos que admiraban al perro y le daban gusto. ¿Vivía la luna en el fondo de la laguna del que a la noche emergía para ver el aire del campo, avanzar en la superficie y mirar las estrellas? Pregunta, ¿no? Tanto le atrajo la luna a Lobo, que flotaba en la superficie, que el perro decidió ir solamente de noche a la laguna para quedarse a mirarla. Se echaba cerquita de la orilla, con la cabeza apoyada en una de sus patas, y pasaba las horas mirándola y admirándola a la luna. Al clarear, o sea, cuando ya se estaba yendo, ¿no? Y salía el sol, cuando la luna se sumergía hasta el fondo de la laguna y desaparecía, recién entonces el perro se levantaba y regresaba a su nuevo hogar. Se recostaba bajo el alero y dormía hasta el anochecer, cuando se levantaba para volver a ver a la laguna. Noche tras noche, salvo si se nublaba o llovía, pues había aprendido que a la luna no le agradaba el mal tiempo y que entonces prefería permanecer en el fondo de la laguna en su casa seguramente. Los nuevos dueños del perro reparaban poco en su actitud, y como se acostaban y se levantaban temprano porque trabajaban el día entero, casi ni lo miraban a por el lobo. Sin embargo, algo lo miraban. Entonces decían, ¿a dónde irá todas las noches? preguntó una vez el hijo de estos dueños. A cazar, respondió el padre. Bueno, ahí lo tenemos preguntándose, ¿no? El hijo y el padre, ¿a dónde irá el lobo, no? Cada vez que se va y desaparece. La luz que proyectaba la luna hondeando en la laguna era lo que atraía al perro, lo atraía como un imán. Es que le hacía recordar otra luz, igualmente brillante, que había conocido en su departamento cuando él vivía en la ciudad. Recordaba que también los dueños que habían tenido en la ciudad trabajaban todo el día, llevaban a su hija al jardín de infantes y ellos marchaban a hacer sus tareas. Volvían a la noche para que la nena no se quedara sola al salir del jardín y una de sus abuelas la buscaba y se la llevaba consigo. A la hora en que los padres volvían del trabajo, la abuela la llevaba a la hija. Quien se quedaba solo era el perro. Recordaba que, por la mañana y por la tarde, había claridad en el departamento porque la luz de la calle, aunque débil, se filtraba por la ventana y que, al anochecer, el departamento tristemente se llenaba de penumbras y quedaba oscuras. Recordaba cómo se consolaba entonces sabiendo que los dueños no tardarían. Cuando los dueños regresaban las luces se encendían, las luces artificiales obviamente, pero superficies para que todo se iluminara y se animara otra vez. La hora de esas luces que se encendían era, por lo tanto, la hora del reencuentro. Era la hora de los mimos. Así que esto me acordó mucho a Mascotas, la película. Era la hora de las caricias, de los besos, la hora de la felicidad, de estar juntos, los que quieren, los que alegran la vida de los humanos y a los perros. La luna, la luna. ¿Quién no se ha puesto sentimental y nostálgico al mirarla a la luna? La veamos en alguna laguna o en algún cielo. Tan lejana cuando parece tan cerca, alimento para soñar. Y una noche, mientras estaba echado sin dejar de mirarla, el perro se le ocurrió algo más importante todavía. La luna le ladró desde el agua y a partir de entonces le ladró todas las noches. Si Lobo hubiera podido hablar y nosotros hubiéramos podido preguntarle si era cierto que la luna le ladraba, habría dicho que sí. Y que la mejor prueba de ello era que la escuchaba perfectamente. Bueno, ahí vemos la imagen donde la luna le ladra al lobo, nuestro ex bolita, ¿no? Y mirá cómo se sorprende. Sin embargo, estaba equivocado. Sucede que los perros, esto lo sé muy bien, a cualquier voz, ruido o sonido que oyen, lo oyen como si fuera un ladrido. Si uno le dice, por ejemplo, ¡cucha, cucha! Ellos oyen como si uno le dijera ¡guau, guau! En realidad no entienden las palabras, no saben, por ejemplo, qué quiere decir amor o qué quiere decir ternura. Pero si uno le habla con amor o le habla con ternura, aunque usemos cualquier palabra para expresar esos sentimientos, se entenderán claramente y sabrán cuánto los amamos o cuánta ternura sentimos por ellos. Igual si los retamos porque el tono que usamos para retarlo lo perciben muy bien. Lo mismo cuando los llamamos, cuando les damos de comer o cuando les avisamos que los sacaremos a pasear. Pero también sé que la noche nos hace ver y oír cosas que no existen y que sí existen de día, ni las escuchamos ni las vemos. La verdad era que la luna no le ladraba, le cantaba. Que él oyera como si ladrara, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que le cantaba la luna. La luna le cantaba la misma canción que le cantaba la nena de la ciudad cuando lo tenía en brazos y lo mecía, o sea, lo currucaba y lo movía como si fuera un bebé para que se durmiera. Duérmete perrito, que viene la noche, te doy un huesito, te pongo un moñito, te doy un besito. Bueno, ahí tenemos la canción que él escuchaba porque extrañaba muchísimo a su antigua dueña y bueno, creía que la luna se la estaba, digamos, cantando. Porque en su pensar, en su imaginación, estaba extrañando mucho a su antigua dueña. Canción sencilla, sin vueltas, con muchos diminutivos, cariñosos que tanto le gustan a los perros. Los dueños del campo, de tanto ver al perro salir de noche e ir a la laguna, una vez lo siguieron y así pudieron ver cómo se echaba en la orilla y se quedaba con los ojos clavados en la luna de la laguna. No escucharon cantar a nadie, ni siquiera a ladrar. ¿A qué vendrá hasta aquí? Preguntó el hijo de los dueños. ¿Qué tendrá esta laguna para él que se la queda mirando todo el tiempo? A lo mejor está esperando que la luna le ladre, contestó el papá. Y la esposa y el hijo se rieron con ganas porque les parecía muy bueno ese chiste. Bueno, y acá vemos después de la frase cómo se matan de risa el nene y los papás, bueno, el adolescente. Los antiguos dueños del perro nunca se habían resignado a perderlo. Y acá volvemos a la ciudad, ¿no? Aunque al final, fíjense que acá hay tres puntos que no son suspensivos, sino que separan un poco la historia de lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos viendo el campo, estamos viendo cómo los nuevos dueños de, bueno, ahora lobo, ¿eh? Se ríen porque no se entienden por qué el lobo va a la laguna. Y acá volvemos a la ciudad después de esta línea, volvemos y se separa la historia en la vuelta a la ciudad. La hija, ¿eh? No, en eso no creyó jamás que podría darlo por perdido. Sucedía que cuando los padres la llevaban a la plaza y era de noche de luna, ella se quedaba mirando a la luna también en la plaza, sin saber por qué. La luna le hacía recordar a su perro. Bueno, y acá nos da la imaginación de pensar, ¿no? Como el perro y la nena tienen una interacción a través de la luna, ¿no? Una relación como la luna los hace recordar el uno al otro. Insistió en que debían volver para buscarlo. Le hicieron caso los padres a la niña y los tres volvieron a la arboleda y caminaron horas enteras por el campo. Tuvieron suerte. Lo hallaron, lo encontraron. El perro, no bien los olió y vio, saltando de contento, entró inmediatamente en el auto para volver con ellos, dejando de lado el tiempo que había llevado a la búsqueda. Ese así de fácil y de rápido fue. Los dueños que habían tenido en el campo eran precisamente eso, gente de campo, acostumbrados a la amplitud, no al encierro. Tenían sentido a la libertad. Perdón, tenían sentido de la libertad. A su manera, se habían encariñado con el perro los dueños de lobo, pero al verlo tan feliz por el reencuentro con sus antiguos auténticos dueños, digamos, sus auténticos amos, jugando con la nena, no pusieron reparos, o sea, no dejaron nada. Y lo dejaron ir al lobo, que en realidad para todos nosotros es bolita. ¿Cómo? Si fue de día o de noche y en qué lugar exacto los antiguos dueños hallaron a su perro, es otra linda historia. Pero ustedes ya deben estar imaginando en dónde y en qué momento fue. No es necesario que yo se los cuente. Bueno, ahí vemos la felicidad de los verdaderos dueños de, ahora sí, bolita. Ya no es más lobito. Ahí tomaba la mano de la nena.